Buen día, Aldo, ¿cómo estás? Bien, Diego, el saludo a Leti y a la audiencia de ABC TV. Para recordar, son las identidades de las personas detenidas entre la noche y madrugada de hoy en el Departamento de Construcción. Se trata de Ronald Francisco Brites López, de 20 años de edad. También fue recapturado José Enrique Ullón Duarte, de 27 años, y Orlando Manuel Torres Vera, de 22 años de edad. Todos paraguayos que estaban entre la noche de ayer y la madrugada de hoy en la zona conocida como Capitán Jiménez, esto en el distrito de Orqueta. Un colectivo que iba desde Concepción hacia Pedro Juan Caballero fue detenido precisamente por estas tres personas. Pretendían, de acuerdo a los datos que brindó el conductor de este colectivo, de este omnibus, estas personas querían ir hasta Concepción. Querían llegar hasta Concepción. Pero el colectivo iba en dirección contraria, es decir, de Concepción, a Pedro Juan Caballero. Esto llamó la atención del conductor y en un retén militar que se estaba realizando en la zona de Tacuara, a 81 kilómetros de la ciudad de Concepción, pudieron o pudo este conductor dar aviso a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, quienes se trasladaron hasta la zona de Capitán Jiménez, una comunidad, reitero, ubicada en el distrito de Orqueta y allí conjuntamente con miembros de la Policía Nacional procedieron a la recaptura de estas tres personas que lograron llegar a más de 140 kilómetros o salir a más de 140 kilómetros de la capital de la Mambay. El clima que se vive, Aldo, ¿cuál es en la zona? ¿Se siente todavía esto así como búsqueda? Porque en un momento dado hubo como mucho movimiento. Con el paso de las horas, ¿se sigue sintiendo movimiento? ¿Se sigue sintiendo la búsqueda en la zona de ustedes también? En el departamento de Concepción, al menos búsqueda como tal, al menos yo no tengo conocimiento. Lo que sí se realizaron fueron controles de vehículos y personas. Es más, en la mañana de hoy y hasta mañana, al menos se tiene previsto realizar precisamente este control en la ciudad de Huillahú. Huillahú está a 100 kilómetros de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Concepción, en el estado de Huillahú, y aquí en ese lugar también es muy conocido este distrito porque en esa zona también se suelen registrar hechos de asesinatos y también casos de narcotráfico. Entonces, y como está muy cerca de la frontera entre ambos departamentos, de Concepción y de Mambay, entonces en ese lugar también se tiene previsto realizar hoy por parte de la Policía Nacional realizar control de vehículos y personas. en esta jornada y creo que eso se va a extender hasta mañana o pasado seguramente, a no ser que también se realice este mismo procedimiento en otro punto del departamento de Concepción. Aldo, todavía no se pudo recabar más datos en cuanto a las declaraciones de estos tres reos que fueron recapturados el día de ayer, porque habían algunos datos de los que ayer habían sido capturados, que contaban que salieron por la puerta del penal. Salieron tranquilamente, ¿verdad?, aprovechando de que se habían abierto las puertas más allá de ser parte o no del PCC. No, no, la verdad es que no manejo esa información, es decir, es que llegaron a decir algo de cómo pudieron salir del penal de Amamay. Ahora al menos no manejo esa información. Aldo, la FTC, ¿hay alguna, no sé, algún movimiento? ¿Se sabe algo? ¿Está trabajando en la zona? ¿Hay búsqueda? ¿Qué se puede decir la FTC? Sí. Y precisamente fue la FTC la que recibió la información de que estas tres personas estaban en el distrito de Orquesta y ellos fueron conjuntamente con la Policía Nacional a recapturar a estas personas, es decir, estaban realizando un control en un punto del departamento de Concepción y mediante eso también el conductor de este colectivo pudo avisarle a los militares de que estaban tres personas sospechosas en la zona de Capital Jiménez. ¿Y esto tiene que ver con la fuga de Pedro Juan o es normal este tipo de tareas de la FTC en la zona, Aldo? Creo que se reforzó en este punto, al menos tras conocerse esta fuga. Siempre suelen realizar controles aleatorios, le dicen ellos, y en estos momentos seguramente se ha reforzado ese control teniendo en cuenta que se produjo, no muy lejos de la zona, este escape y Concepción podría haber sido uno de los destinos de estas personas juzgadas y precisamente así se ha confirmado con la recaptura de estos tres delincuentes. Bueno, bien, Aldo, nosotros estamos pendientes, es importante, tres recapturados y nosotros estamos pendientes de lo que pasa también en por la zona de ustedes. Un abrazo desde acá. Igualmente, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!